Buenas tardes a los que estáis al otro lado del charco, buenas noches desde España. Hoy vamos a hablar de cómic. Tenemos a José Antonio Gómez Fernández con nosotros, va a ser la persona, el experto, el entendido en esta materia que nos va a explicar un poquillo cómo son los cómicos, cómo podemos acceder a ellos o empezar a tenerlos en las bibliotecas. Él es profesor de biblioteconomía desde 1988, aunque antes se asustió como bibliotecario de la Universidad de Murcia. Ha sido también director de la editorial Editum y coordinador de cultura y decano de la Facultad de Documentación. Ha publicado sobre gestión, sobre imagen o servicios educativos de las instituciones documentales y mantiene un blog que os lo recomiendo, tenéis ahí también el enlace que se llama hirotanibuchi.com, con reseñas de cómics recomendables para bibliotecas. Si con la charla os quedáis con las ganas, creo que en su blog vais a encontrar todo lo que estéis buscando sobre este tema. Os dejo ya con él. José Antonio, todo tuyo. Iré recogiendo las preguntas que se hagan en el chat y al final de la charla te las paso. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Paula y a ti, María, por organizar estas clases que pienso que son muy útiles y sobre todo dan la impresión y la realidad de que los bibliotecarios estamos dispuestos a aprender unos de otros y a colaborar en este terreno, tan necesitados como estamos de actualización continuamente de nuestros conocimientos, porque ya el cambio es la forma de vida a la que nos tenemos que acostumbrar y más en el mundo de la mediación de los procesos de información de la gente. Entonces me parece muy útil lo que hacéis. Y también, por supuesto, a todos los que estáis a estas horas escuchándome, pues os lo agradezco mucho porque ya son horas en las que estamos cansados, en las que seguro que habría otras cosas que podríamos estar haciendo con nuestros amigos o con nuestra familia. Y en todo caso, pues yo lo agradezco el que me dedique este regazo. Yo quería participar en Socialbiblio con una sesión que para mí no fuera muy académica, sino que reflejara también algo que a mí me gusta y que me permitiera compartir mi entusiasmo, mi afición. Por eso propuse hablar sobre cómic y bibliotecas. También hay que decir que yo no me considero un experto en cómic o en la gestión de cómics en las bibliotecas. Me considero más bien un lector de cómic. Pero bueno, como también al fin y al cabo he trabajado un poco en el mundo de la biblioteconomía, pues por eso lo he querido plantear así. Empezamos preguntándonos por qué y para qué. Bien, pues ¿por qué merece la pena conocer un poquito más el cómic y introducirlo más en nuestras bibliotecas y para qué? Pues es un género que tiene una gran vitalidad creativa, pero que está viviendo una crisis fuerte de ediciones, de tiradas, de problemas de subsistencia de autores y de editoriales y también especialmente de librerías. Que es un tipo de obra de creación que tiene un gran poder de conexión con lectores jóvenes y adultos. Luego nos puede ayudar en otros procesos de la biblioteca, de hacer transiciones lectoras. También creo que es importante hablar de cómics en bibliotecas porque a veces se desconocen las tendencias en el mundo del cómic, que es un género que a veces se ha minusvalorado. A veces se ha hablado del cómic como si fuera una especie de cine de los pobres. Es incluso una expresión que se usaba hace años. A veces se vincula al público infantil y eso condiciona nuestras colecciones en las bibliotecas cuando hay una riquísima producción que es para un público adulto y que puede a través del cómic generar muchísimas experiencias, sensaciones, vivencias, aprendizajes, momentos de disfrute literario, cultural. Y porque yo creo que hay muchas colecciones en bibliotecas que son todavía muy pobres porque se quedaron un poquito fosilizadas. Todavía voy a bibliotecas y veo colecciones donde la principal adquisición es Super López o que está Carlitos o Mafalda, pero que a lo mejor no está la producción tan rica de los últimos 15 años. Ese sería el porqué y el para qué. Pues viene derivado del anterior, para que valoremos más los cómics y la oferta cultural de nuestras bibliotecas y lo intentemos apoyar y difundir para que se conozca mejor, para animar a comenzar o actualizar la colección de cómics que tengáis en vuestras bibliotecas y también conocer las editoriales o publicaciones o recursos de cómics que nos pueden ayudar para ello. Bien, un poquito de modo introductorio, las denominaciones son muy diversas. Nosotros en España hemos hablado mucho de TVO, se ha hablado también de historieta, de cómic, que es una expresión anglosajona que se introduce aquí en España en los años 70 y últimamente se habla de novela gráfica. Es también una denominación que intenta como prestigiar la publicación de cómics que ya tienen una complejidad narrativa tanto de historias como de formas de contarlas, de su lenguaje, muy rica. En general, usemos la impresión que sea, hablamos de un arte secuencial. Es una definición que hizo Will Eisner, el autor de The Spirit. Es una forma gráfica de narrar. Al final en el cómic se nos cuenta una historia y se nos cuenta a través de una sucesión de viñetas. Una viñeta sería un dibujo que tiene o no texto, puede tener o no, que vendría a representar una especie de instante, una representación del mínimo espacio o tiempo significativo para el lector. Una escena que ahí congela un momento. Y el lector lo que hace para reconstruir lo que nos está contando el autor es identificar lo que hay, lo que pasa entre una viñeta y la siguiente, lo que se llama elipsis, ¿no? O sea que hay una acción positiva de reconstrucción de lo que pasa entre un instante y el siguiente, porque no todos están en la historia. He puesto aquí una cita de Romain Goubert, un autor que fue el que introdujo el término cómic en España y que en su discurso de entrada a la Real Academia de San Fernando, pues hizo un discurso explicando un poquito la relación entre el cómic y el cine. Y está enlazado. Os quería decir que la presentación que va a haber en Slideshare y que se va a facilitar mañana ya tiene todos los enlaces activos, de modo que la presentación de hoy, aunque no profundice mucho, permite seguir trabajando mucho y documentarse mucho sobre el mundo del cómic. Bien, en su historia reciente, el cómic parece que se asocia con las tiras cómicas de carácter a veces social o político que se empiezan a publicar a finales del XIX en Estados Unidos y luego durante el siglo XX pues va evolucionando. Sabemos que tenemos muchísimas publicaciones de periódicas de carácter semanal, por ejemplo, que se distribuían a través de kiosco. Es algo muy importante porque el kiosco está en cada rincón de la ciudad. Había una gran distribución y una gran facilidad de acceso a los TVOs de mediados del siglo pasado. Y luego progresivamente se van introduciendo lo que llamamos álbumes y la novela gráfica. Se habla de álbum sobre todo para este formato de cómic grande, como hemos visto en Tintín o Asterix, que viene derivado del cómic franco-belga. Y luego ya la novela gráfica, que tiene un formato más libro, un formato que puede ser variado, pero 17-24, un formato que es semejante al del formato de los libros, principalmente de texto, de la novela, por ejemplo. Os he puesto también un enlace a un repaso a la historia de los cómics, desde los precedentes más remotos hasta el presente, que ha hecho una biblioteca de Villarreal en concreto. Os he puesto el enlace. Es una biblioteca que hace unos artículos muy profundos, usando fuentes de acceso abierto, y es un artículo magnífico para conocer un poco la historia del cómic. Y siguiendo este camino, pues me preguntaría, claro, como bibliotecarios tenemos que saber quiénes son nuestros destinatarios, qué quieren nuestros usuarios. Entonces, un par de láminas reflejan aquí un poquito quién lee cómics según los estudios de hábitos de lectura en España. Tengo que decir para los colegas latinoamericanos que mi punto de vista aquí está siendo sobre todo español, porque desafortunadamente desconozco bastante la novela gráfica iberoamericana, y porque estoy muy referido al contexto nuestro español. Bien, pero aún así, hablaría de quién lee cómics en España. Pues, un dato interesante sería que lee cómics el 36% de los niños, de 10 a 13 años, el 36% de los lectores leen cómics. Algo que me parece interesante porque es bastante representativo. Si bien cuando vamos a esta columna y vemos la diferencia por género, vemos que los niños leen 50% de ellos cómics y las niñas solamente un 21%. Tenemos aquí un seco bastante claro que tiene que ver con la temática en la que se han publicado los cómics. Sabemos que buena parte de la época dorada de los cómics de los años 40, 50, ha sido el cómic estadounidense basado en las aventuras de superhéroes, con roles bastante propios de los varones, y ahí quizá eso ha marcado un poco la tendencia lectora en cuanto a una diferencia de género, que como realmente actualmente la temática de los cómics no es tan sesgada en ese sentido, aunque también, por ejemplo, es cierto que hay cómic manga que está pensado expresamente en un tipo u otro de público, en niños, en niñas, y en distintas temáticas, pero que es una cuestión que podríamos también intentar trabajar desde el punto de vista de la biblioteca, tanto a la hora de la selección como a la hora de trabajar con los niños y niñas. Y si nos vamos a los adultos, pues vemos que el perfil de los lectores de cómics va descendiendo muy significativamente con la edad. De los 14 a los 24 años tenemos por encima, en torno al 25% de personas que leen cómics, pero luego con la edad en descenso, y esto tiene que ver con lectores que no hacen transición a cómics más adultos, porque quizá no llegan, no los conocen, porque empiezan a identificar la literatura ya más con mayúscula, con la narrativa o la poesía y otros géneros literarios, y no dan ese paso de apreciar el cómic, y es también una llamada de atención de cara a las bibliotecas, ¿no?, en cuanto a la dotación de colecciones que permitan a lectores adultos continuar como lectores de cómics aprovechando lo que los cómics nos afectan. Ahora, ¿cuántos cómics tenemos en España? ¿Cuándo se editan por año? ¿Cómo es la industria editorial en este sentido? Pues aquí tendríamos que decir que estamos viviendo un descenso grande en el número de títulos que se publican, que es una referencia clara de la crisis económica, 2008 teníamos más de 3.000 títulos de cómics publicados, y ahora tenemos 1.963 en 2011, es decir, que tenemos un descenso de, si no me, el 35% de edición de títulos de cómics. También a veces los datos son confusos porque en la categoría que hacen los editores y en los estudios sobre comercio del libro aparece la categoría cómics como una subcategoría dentro de los libros de tiempo libre. No están bien identificados los cómics como género, como especialidad de la producción literaria, y eso quizá a veces produzca confusión. Y otro dato relevante sería que casi el 70% de los cómics que se publican en España son traducciones de autores internacionales, de estadounidenses, de japoneses, de europeos, etc. Lo que también nos llama la atención sobre que deberíamos estar animando un poco a los autores españoles en las políticas de adquisición, porque si no para muchos autores, para muchos editores, perdón, va a ser más cómodo hacer traducciones y publicar obras que sean conocidas internacionalmente, pues me estoy refiriendo a los cómics de superhéroes o a los personajes internacionales más conocidos del cómic manga, antes que editar a los autores que publican en castellano. Aquí hay algunos datos que reflejan también que se están reduciendo las tiradas medias. En cuanto a las tiradas medias, hay varias observaciones que hacer. Hay unos pocos cómics que son, por ejemplo, los de Marvel, los que son traducciones de obras de Marvel, de superhéroes, etc., que pueden estar teniendo tiradas mucho mayores, de 8 o 10.000 ejemplares. Pero lo que es, lo que nosotros llamamos novela gráfica, los cómics para el lector adulto, pues están en tiradas que están de 1.500 a 1.000 ejemplares. También hay una baja de la tirada de las revistas. El cómic prácticamente ha desaparecido de los kioscos como medio de distribución, lo cual hace que solamente esté en unas pocas librerías especializadas que hay en las grandes ciudades y medianas, porque en las ciudades pequeñas casi no hay tiendas especializadas en cómics, o bien en las tiendas de grandes superficies, o FENAC, que sí que tienen muy buenas colecciones de cómics, otros centros comerciales, por ejemplo, el Corte Inglés ha creado una sección de cómics muy importante en sus secciones de librería, también interesándose por atraer a un público más joven a sus secciones de librería. Pero no hay tanta facilidad de acceso a los cómics como cuando estaban en los kioscos, lógicamente. Y también la bajada de puntos de distribución, por haber pocas librerías, incide en la baja de ventas. Y luego las pequeñas editoriales de cómics tienen mucha dificultad para llegar, porque también hay crisis en los distribuidores. Ha habido recientemente algún cierre de distribuidores, o los distribuidores no pueden mandar ejemplares a algunas de las pequeñas librerías que tenemos. Bien, estos cambios también se podrían complementar con que puede haber una progresiva distribución del cómic en los dispositivos electrónicos, en los iPads o en las tabletas para Android. Y es una cuestión muy interesante a valorar, porque implica un descenso en la venta del precio, o sea, en el precio medio del cómic, aunque también tiene otras dificultades, como ahora comentaré. ¿Cómo se distribuye por editoriales? Pues aquí tenemos que en España, sobre todo Planeta y Panini, se llevan buena parte del mercado de la edición, porque son las que comercializan más las obras de manga y de superhéroes para gran público. Y luego hay todo un grupo de pequeñas editoriales y alguna mediana que están publicando obras interesantísimas. Y en este segundo gráfico, tomado también de La cárcel de papel, un blog que mantuvo hasta hace, pues, un par de años, si no me equivoco, Álvaro Pons, un gran experto en cómic, que finalmente tras diez años casi, pues, lo cerró, desafortunadamente. Es un profesor universitario del ámbito de la óptica, pero gran conocedor del mundo del cómic. Pues, en cuanto al formato, es interesante ver que en cómic se suele hablar de varios formatos. Por una parte está lo que se llama cómic book, que son libritos pequeños que se pueden vender a seis o siete euros, que están fresados, no están cosidos los cuadernillos, que pueden, son, es una edición rústica, económica, normalmente llevan una solapa y que se venden bastante baratos, y que en ese formato se publican los libros que van formando series, series que son muy largas y que los lectores cada mes o cada vez que hay una novedad, pues, van comprando los grandes aficionados, los sucesivos títulos que se van publicando de cada serie. Luego están las revistas, que están sufriendo un descenso. También aquí están los cuadernillos que van grapados de 24 o 32 páginas, donde se publican las series, sobre todo, por ejemplo, de los superhéroes. El formato tipo álbum. Aquí tendríamos, por ejemplo, muy buenos títulos, sobre todo el cómic franco-belga, con aventuras, obras de línea clara muchas veces, etc. Y luego el formato libro que vemos crecer, que es donde principalmente se publica lo que consideramos o llamamos novela gráfica, el cómic para adultos con historias complejas, narrativamente, por su contenido y por su forma de contar. Esto afecta a la política de adquisición de las bibliotecas. Por ejemplo, bueno, ahora quizá comencemos un poco, pero para una biblioteca es muy difícil estar comprando semanalmente o mensualmente los comic books o los cuadernillos que salen de 24 o 32 páginas, porque suponen un compromiso permanente, porque no se pueden dejar incompletas las series, porque quizá estos títulos también se deterioran mucho en las bibliotecas, porque su encuadernación y su tipo de papel e impresión, etc. es muy mala, y porque quizá el lector que es un aficionado a él, los lectores que son muchos aficionados a ellos, como están deseando que salga el siguiente título para leerlo, casi seguro que se van a ir a comprarlo y no van a acceder a él a través de la biblioteca. Quizá las bibliotecas lo que pueden hacer es comprar cuando salen las recopilaciones, los integrales que llamamos, donde a lo mejor salen, pues un montón de faciclos que han compuesto una serie, comprarlos ya en unas buenas ediciones que compendian todos y que ya tienen una buena encuadernación y producción editorial. Pero a las bibliotecas, según lo anterior, lo que les es más fácil adquirir y es quizá en cierto modo más útil, es principalmente el cómic publicado en formato libro, en formato que se identifica muchas veces con la novela gratis. Aunque, por supuesto, hay que atender a los lectores que tenemos, ¿no? Y a esos lectores también que están esperando el siguiente cómic book de su serie favorita. Bien, bueno, estamos aquí teorizando un poquito, si acaso, pero yo os recomendaría para saber más, pues algunas cosas. Por ejemplo, estoy señalando ahora una publicación, el cómic en España, que está accesible a texto completo, que son los datos estadísticos de la producción editorial de cómic y las tendencias se pueden ver muy bien. Están todos enlazados en la presentación de modo que se pueda acceder al texto completo. Este libro, el cómic invitado a la biblioteca pública, es una publicación de CERLAC, a raíz de unas jornadas que hubo en Colombia, pues varios aspectos en cómic, del lenguaje del cómic, de la novela gráfica iberoamericana, de la publicación editorial en Brasil, de cómo organizar colecciones de cómics, nos explica, me parece que Vicente Funes, el responsable de la cómic teca de la Biblioteca Regional de Murcia, etc. Son fuentes muy interesantes. Aquí os he puesto una bibliografía básica de cómics que publican en Cataluña, y que también es muy interesante porque tiene sucesivas actualizaciones. Me perdonarán los colegas, no sé si es una publicación de la Diputación de Barcelona, o si es de la Generalitat, quizá me parece que es de la Generalitat, del servicio de bibliotecas. Aquí os he puesto una especie de historia de Toni Viral, de la historia de los cómics, que está publicada en sucesivos volúmenes, es como una enciclopedia básica y clásica, muy actualizada, muy completa, que nos recoge la historia de los cómics. Y yéndonos a la derecha, pues, para conocer las tendencias de la novela gráfica, os recomiendo este libro de Santiago García, que es un autor de cómic y también teórico del cómic, porque... Santiago García, pues, tengo entendido que ya hizo su tesis de máster sobre la novela gráfica, y ahora está trabajando en la tex sobre ello, y también, pues, entonces, nos habla mucho de lo que significa la novela gráfica en el cómic actual. Por eso, esta última recomendación que también pongo es un panorama en el que él mismo ha coordinado, publicando en Astiberri, una recopilación de 30 autores interesantes españoles de novela gráfica, donde ha puesto historias cortas de ellos, y eso nos permite hacernos una idea de cómo es la publicación y los autores, tanto clásicos como jóvenes, de novela gráfica en España. Bien. Antes, ya decía, bueno, pero si uno tiene una comisteca, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, yo pienso que es muy elemental, pero que aquí todos lo sabemos, pues, un bibliotecario que tenga comisteca debe conocer la producción editorial y seleccionarla pensando en sus distintos usuarios y contando con ellos. Cada vez hay una tendencia mayor en lo que se llama patron driving acquisition, es decir, adquirir las colecciones a partir de las peticiones de los usuarios, que muchas veces, como son grandes expertos, pues, nos están ellos encaminando en las obras fundamentales de las distintas corrientes y tendencias del cómic, ¿no? También, un bibliotecario con criterio también hace selección, por su parte, documentándose en los mejores blogs sobre cómicos, en las críticas, porque también eso hace que equilibre su colección y fomente el encuentro de lectores nuevos y prestados por el cómic. Por supuesto, la promociona, favorece la participación en todos los cómics, con publicación de reseñas, presentaciones de cómics, encuentros con autores, mantenimiento de clubes de lectura, tener talleres, asistir y conocer o participar en ferias de cómico, en salones de cómic, hablar de cómic en las redes sociales, con sus seguidores en la biblioteca. Incluye el cómic en el contexto de la biblioteca, creo que no tiene por qué estar separado. La formación de hábitos lectores, igual que se puede fomentar con un tipo de obra, se forma también con los cómics, los programas educativos, la alfabetización quizá, digamos, para la lectura de la imagen, todo eso se vincula con los cómics. Las actividades culturales tienen también, el cómic debe estar representado en ellas, ¿no? Vincula el cómic con otras manifestaciones literarias, cinematográficas, documentales o periodísticas, porque tenemos cómics que a su vez son documentales, como el fotógrafo de Tien Divert, o tenemos cómics que son reportajes periodísticos, como los de Joe Sacco, tenemos cómics que van muy de la mano de películas o que se relacionan con sus adaptaciones cinematográficas, tenemos obras de cómics que tienen un sentido literario, una conexión con la literatura enorme también, por ejemplo, citaré ahora más adelante una obra relacionada con Madame Bovary. Bien, pues también un bibliotecario con cómics teca intenta formar sobre el mundo de los cómics a otros mediadores como profesores, opera con los lectores y con el resto del sector en iniciativas de interés común, a veces se puede colaborar con una librería de cómics, con un aula de cultura universitaria que tenga un club de lectura de cómics, como me pasa a mí, y entonces pues la biblioteca colabora con esa entidad, etc. Bueno, pues mucho por hacer y un problema que es el de la selección que antes ya lo comentaba y por eso no me voy a extender mucho, que hay dificultad, aparte de por las restricciones económicas, por la profusión de las colecciones o series que son muy largas, de mantenerlas completas en los formatos cuadernillos, grabado, cómic book, porque por su ritmo de publicación y por su mala calidad editorial en cuanto a los elementos materiales, que la alternativa es adquirir recopilatorios. Por otra parte, la adquisición de cómic digital, pues es otro tema difícil porque las librerías de cómic digital lo venden principalmente para lectores individuales, para una lectura privada o para una compra privada en dispositivos tipo iPad, y que la distribución comercial aspira a la compra privada. Sabéis que las editoriales se están dificultando muchísimo el que haya plataformas de préstamo de libro digital a través de las bibliotecas. Ahora el Ministerio de Cultura precisamente ha sacado a concurso la creación de una plataforma de préstamo de libro digital para las bibliotecas públicas, pero ahí está todavía el terreno muy cerrado. Se piensa en el comprador privado que pague un euro con 70 para cada semana o cada mes adquirir su nuevo partículo. Y entonces pues que también hay una cuestión que me parece observable en relación con los lectores y es que los lectores de cómic tenemos el problema de que son muy especializados y que hay poca permeabilidad entre ellos. Entonces quizá un aficionado al cómic de superhéroes quizá no sea muy lector de una novela, digamos, gráfica de tipo muy sensible o de corte europeo, o que un lector de manga es difícil a lo mejor que lea de superhéroes, etcétera, ¿no? Quizá si ese problema, esa poca permeabilidad entre unos lectores y otros, pues también condiciona un poquito las políticas de adquisición o a qué prioridades atendemos, o también nos orienta sobre si podemos hacer algo con eso, ¿no? Para abrir un poco la panorámica de ser lectores de nuestros usuarios, ¿no? Bien, pues al final las bibliotecas, si se encaminan hacia la compra de novela gráfica, pues es una buena alternativa por la calidad del producto y por el lector adulto al que llega, pero quizá está creando así alguna distancia con los otros lectores que son aficionados a los superhéroes y los siguen continuamente o a los lectores de esas publicaciones cómicas de manga. Bueno, a partir de ahora, ya más que reflexiones, lo que se trata es de dar fuentes de información o algunas pistas para que quien tenga interés en crear o mejorar sus colecciones de cómics, pues que sepa dónde documentarse. Por ejemplo, yo si tuviera que tomar como referente algunas cómics tecas, pues para mí la Biblioteca Regional de Murcia tiene una cómics teca muy, muy buena, que sería una referencia para ver cómo se organizan, cómo se forman, cómo se difunden las colecciones. Luego también la biblioteca que se llama Tecla Sala en Hospitalet de Llobregat, tiene una gran colección de cómics y tiene mucha tradición en potenciarla. Alondiga Bilbao nació con mucho interés por el mundo de los cómics, quizá me da la impresión de que ahora quizá un poquito menos, pero que se dedicó mucho a potenciar, incluso tenía una beca para autores para permitirles estar durante un año creando un cómic en Angulén. Las Bibliotecas Municipales de Coruña, que tienen su colección de cómics, tienen su estupendo blog, fan cómic. La Biblioteca Pública de Huelva, la Biblioteca Pública de Pamplona, también tengo entendido, porque no la conozco, pues que, y veo que tienen unas tertulias en torno a los cómics interesantísimos, a través de una asociación llamabuchi con la que colaboran o con la que se integran. Sí, otra cosa que me gustaría que tuvierais presente es que para dinamizar las colecciones de cómics muchas veces se organizan actividades como exposiciones. Y hay muchas entidades que producen exposiciones que son relativamente económicas, hacerlas itinerar y que pueden complementar nuestra colección con una actividad. El Instituto de la Juventud, el Ministerio o los autonómicos, que cada año hacen concursos de Crea Joven, de cómics, y que entonces luego generan exposiciones. Las embajadas de determinados países que hacen exposiciones de cómics de los autores principales de su país y que las ofrecen. Las editoriales y los autores muchas veces, pues, recopilan sus obras, hacen algunas copias simplemente sobre cartón pluma, que son muy económicas y que pueden circular. Si visitáis la GENAC, por ejemplo, veréis que continuamente hay exposiciones de cómics desarrolladas, pues, muchas veces por las propias editoriales, con los autores más destacados que tienen, y que eso puede enlazar una visita del autor o sacar lo que tenemos de ese autor en nuestra biblioteca, invitarlo a una charla y a su vez tener una exposición. Si queremos ver cómo es la gestión de clubes de lectura de cómics, pues, en Coruña, en Acoruña hay uno, en Murcia tenemos otro en la Universidad, en Huelva, en Teclasala, en Pamplona... Si queremos ver qué fuentes de información sobre cómica hay, que eso es en lo que voy a profundizar a continuación, pues, tenemos que conocer los principales blogs españoles que hablan de cómics, las editoriales principales, visitar sus webs, ver sus fondos, sus catálogos, cómo los articulan, conocer también algunas de las librerías que tenemos. Y luego, pues, un bibliotecario de cómics teca, si puede, visita salones o ferias de cómics y disfruta muchísimo, porque ahí tienes a los autores firmando, dibujando, las charlas sobre la pedagogía del cómic, tienes a los editores que son tan entusiastas y te hablan de sus próximas publicaciones, tienes, pues, a los principales editores y libreros ahí con su fondo y con sus novedades, etcétera, ¿no? En ese sentido, el Salón del Comité de Barcelona, el Salón Viñetas desde el Atlántico de Acoruña, que es en agosto de cada año y que debe ser enormemente deseable visitar, por lo menos para mí, que no he podido hacerlo aún. Tenemos el Expo Manga de Madrid y el Salón de Manga de Barcelona también, o el de Valencia, el Salón de Cómics de Granada, en Getsu, en Zaragoza, en Murcia tenemos un Salón de Manga, se llama Murcia Serre Manga, que está funcionando muy bien, tiene 25 a 30.000 visitantes en tres días, ¿no? Y ya un poco este de lo que es la publicación o el cómic manga para ser un poquito en torno a la cultura japonesa. Bien, os decía que me parece referente la Comisteca de la Biblioteca Regional de Murcia porque tuvo unos buenos años de financiación que le permitió llegar a tener una colección que actualmente es de 18.500 ejemplares. Es una colección muy completa que abarca títulos para los clubes de lectura, para los bibliobuses y para tanto la sección de adultos como infantil es bastante amplia. Eso refleja unos préstamos que son muy significativos. Hemos llegado a tener 34.000, digo hemos porque aunque yo no trabajo me siento un poco partícipe de esta Comisteca, soy un usuario que se puede llevar 15 cómics por mes de la Comisteca de la Biblioteca Regional de Murcia y ha llegado a tener 34.000 préstamos de cómics por año. Se prestan simultáneamente 5 cómics a cada usuario que se puede renovar hasta mes y medio después de un periodo inicial de 15 días y lo que se podría observar es que por primera vez en 2012 desciende el número de préstamos como consecuencia de que en los dos últimos años no ha podido hacer casi adquisiciones por la crisis económica y la carencia de presupuestos para renovaciones, para desideratas, etc. Pero aún así, como tiene un fondo tan amplio se puede vivir mucho de él y se puede dinamizar. Por ejemplo, hay cómics que son de fondo pero que si la Comisteca los introduce con determinadas estrategias de marketing por ejemplo en mochilas donde están varias obras que el lector previamente se lleva en préstamos sin conocer las que son en fin, varias cosas que si buscáis por la web o por el blog de la Biblioteca Nacional veréis que hace que se dinamice el fondo y eso compense la falta de novedades. La clasificación en esta biblioteca es muy sencilla donde hay colores para el cómic estadounidense, europeo español e iberoamericano el manga, el cómic murciano la colección local las publicaciones teóricas sobre cómics tienen un color y un acrónimo unas siglas que permiten identificar perfectamente las colecciones y luego dentro de cada colección hay una ordenación alfabética por la inicial del autor o la inicial del personaje si se trata de series. Por otra parte como aquí estáis viendo algunas imágenes de la Comisteca pues veréis que hay una presentación frontal de todos los cómics mediante unos expositores que van en escalera que permiten muy intuitivamente ver lo cual es muy lógico cuando la portada es el elemento principal que llama la atención y que atrae al lector sobre el cómic permite ver a los cómics simplemente y luego encontrarlos fácilmente porque uno puede ir rápidamente si le interesa un cómic de Jiro Taniguchi pues va a la sección de manga y va a la T de Taniguchi y ahí están pues todos los autores que empiezan por T que son de cómic manga y aunque haya 20 o 30 pues enseguida identifican las obras de Jiro Taniguchi. Hay un cartel que presenta que son los dibujos de Juan Álvarez y Jorge Gómez de distintos personajes del cómic aquí vemos pues un expositor vemos también un mobiliario que está pensado también ilustrado con viñetas y que hace un espacio bastante confortable aunque hay un rincón de lectura para el cómic en la propia cómic teca pero realmente los lectores como se lo pueden llevar con mucha facilidad pues el espacio está digamos presidido por esa fantástica colección de cómics que tenemos. Bien algunos recursos e iniciativas bibliotecarias que vamos a ir viendo ahora pues a mí me gusta mucho cómic tecla es una revista semestral que hacen en la biblioteca de Tecla Sala donde hacen unas reseñas de enorme calidad hechas tanto por los bibliotecarios como por expertos en cómics por ejemplo Juan Manuel Díez de Gereñu u otros escriben sobre cómics tanto sobre los más conocidos sobre algunos cómics que merece la pena leer y que quizá no fueron muy conocidos o no se han difundido muchos. Otra cosa curiosa por ejemplo es cuando las bibliotecas han hecho personajes de cómic por ejemplo la biblioteca pública de Huelva pues creó un personaje Biblos un superior de biblioteca y con él ha hecho dos álbumes con fines tanto de promoción de la biblioteca información sobre el modo de usar los servicios que ofrece la biblioteca para los jóvenes y la biblioteca de la Universidad de Granada hizo un personaje llamado Valvus Bibliomocélago que también lo usó como una especie de cómic de formación de usuarios. Otras publicaciones que me llaman la atención son Brújula de Tebeos unas hechas que están todas enlazadas y ahora las comentaremos o las veremos pero están todas disponibles en internet en las respectivas bibliotecas que las han creado pues la Brújula de Tebeos es curiosa porque se hizo en la Biblioteca Regional de Murcia con muy buenas selecciones de cómic muy bien comentadas por el responsable por Vicente Cune y luego otra publicación bibliotecaria curiosa es Bibliotecaris de Papel que es si no me equivoco de Eli Ramírez una bibliotecaria catalana que ella hace un cómic donde lo que nos cuenta es las aventuras o el día a día de los bibliotecarios. Bueno seguiremos para no extenderme mucho aquí vemos por ejemplo el blog del club de lectura de cómic de fan cómic de la biblioteca de la biblioteca pública de la red de bibliotecas públicas de Acoruña también me llama la atención el grupo cómic el grupo de cómic que hay en Cataluña que una de las cosas que hace muy graciosas es enlazar un cómic por ejemplo el invierno de dibujante de Paco Roca que habla de la vida de los autores de cómics que los años 60 finales de los 50 y 60 con la película del gran básquet que precisamente es la biografía de uno de ellos o aquí tenemos el club de lectura de cómics de Tecla Sala que tiene un grupo en Facebook abierto donde hacen dosieres sobre los cómics que se van a leer por ejemplo todo eso pues arropa y complementa y permite el diálogo de los autores perdón de los usuarios en torno a los cómics que luego a lo mejor van a leer en un club de lectura o que van a leer en la biblioteca aquí también esta es el blog de Yamaguchi donde entre otras cosas tiene una agenda con su calendario por ejemplo aquí tenían bueno esta el 15 de mayo sobre esto si no me equivoco es la obra de Jack Stardy sobre la primera guerra mundial un cómic extraordinario de este gran autor son iniciativas bibliotecarias que son muy fáciles de imitar de seguir de compartir otros pues aquí tenemos esta brújula para tebeos o esta llamada el número 2 terapias de cómic de choque de la comixteca porque trataba mucho del cómic social el cómic relacionado con enfermedad o con temáticas sociales aquí tenemos la página en facebook del fancómic o sea perdón del fanzine sobre cómic bibliotecarias de papel de 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 él y Ramírez o aquí tenemos la programación por ejemplo que ha tenido este primer semestre en la red de bibliotecas de Madrid con autores de cómic que han estado dibujando haciendo talleres enseñando a dibujar y compartiendo cómo dibujan con los jóvenes principalmente por ejemplo una autora muy interesante Carla Berrocal autora de un cómic el brujo ha estado dando talleres aquí en distintas bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Es otra actividad clásica de la biblioteca, se hace como pequeño happening donde un autor dibuja en directo o un taller donde enseña a dibujar. Ahora os iba a hablar de algunos blogs que para mí son los mejores relacionados con el mundo del cómic para saber más sobre esto. El primero sería la cárcel de papel, la cárcel de papel porque aunque cerró, pues hay que homenajearlo y reconocerlo por todo lo que nos enseñó sobre cómic Álvaro Pons. Aquí tengo enlazado el Derramen para dos que está especializado especialmente en el cómic manga y que continuamente actualiza sus contenidos, es enormemente dinámico. Entre cómics es otro grupo de expertos en cómic que publican este blog con muchísimas reseñas y que ahora incluso han convertido en un pequeño intento editorial. Bajando por aquí, la Asociación de Autores de Cómics Españoles tienen también un blog donde dan información sobre los autores de cómics españoles, sobre premios. Tienen una agenda donde podemos saber a través de ellos todos los salones de cómic, los encuentros, las charlas, las jornadas que hay sobre cómic en España, un calendario de Google donde nos van informando de eso, de todo lo que hay a diario. Aquí este sería el blog que se llama Mandorla de Santiago García, que él también, ya os decía antes que aparte de haber sido guionista de cómic, por ejemplo, con su obra El Vecino, que es como una especie de superhéroe ya un poquito decadente, pues en su blog teoriza mucho y nos cuenta mucho sobre lo que se produce de cómic en España. Y este, Tebeosfera, es también una especie de revista online que tiene unos 1.400 artículos en profundidad sobre problemas del cómic y una especie de enciclopedia que ahora ha publicado en papel, precisamente, y que se está ofreciendo a las bibliotecas como novedad, que tiene como una especie, creo que unos 15.000 registros de autores de cómic y de obras de cómic publicadas en España a lo largo, desde 1800, desde fines del siglo XIX hasta el presente. Luego es una especie de enciclopedia enormemente sistemática del cómic español. Siguiendo por aquí, pues a mí me encantan Viñetas y Bocadillos, que es el blog de los expertos de cómic que tiene Radio Televisión Española, Jesús Jiménez y Víctor Gómez, que hacen unas entrevistas, luego publican los audios, los postcards de su programa, que ahora creo que prácticamente ha cerrado, pero siguen continuamente publicando contenidos relacionados con el cómic. Lambie, que es una especie de enciclopedia de cómic, también muy completa. Guía del cómic también. Guía del cómic tiene una sistematización muy amplia también de las novedades de los autores de cómic. También se da en este mundo del cómic que hay muchas personas que son muy amantes del género y que de un modo muy voluntarista y por el afán de divulgarlo, que para ellos es tan bonito y les entusiasma tanto, pues que publican, tienen mucha continuidad, difunden, comentan. Hay muchas veces debates muy vivos en la sección de comentarios de los blogs, muy polémicos a veces sobre las obras. Luego, siguiendo por aquí, tenemos la BD. Este es un blog que habla sobre cómic franco-belga, sobre el cómic europeo. Zona negativa, otro blog muy interesante y el blog de Madrid Comics, porque a veces las librerías de cómic, pues también publican mucho, comentan sobre las obras, etc. Y es algo interesante a tener en cuenta. Siguiendo ya un poco con qué editoriales hay en el mundo nuestro, pues tenemos, por ejemplo, Astiberry. Es una gran editorial, ha llegado a 400 títulos. Hablando de novela gráfica, pues es imprescindible. Muchas de las mejores obras recientes son de Astiberry. Luego yo tengo la debilidad con Ponelmon, porque ha publicado casi toda la obra de Giro Taniguchi en España. Un editor, Amiran Rebeuni, una persona, digamos, que me parece admirable, que desde una caravana, pues contrata los derechos de autor, contrata la impresión, publica y distribuye las obras de Giro Taniguchi. La cúpula también me parece una gran editorial, que aparte creo que dirige una documentalista, a Montserrat Terrones. Publica obras enormemente interesantes. Norma, Norma editorial también, que tiene especialidad tanto en cómic europeo como estadounidense, manga. Y aquí tendríamos, pues, Sin Sentido. Otra gran editorial de cómic así, muy novedoso, que también tiene tanto librería como editorial, que a veces hace exposiciones. Por ejemplo, hice una exposición sobre cómics hechos por mujeres. Esas son algunas de las que a mí más me gustan. Luego, algunas de las principales debemos decir que son, pues, Planeta de Agostini, porque publica Naruto y otros muchos personajes, que le dan una gran difusión. Blenard, que ahora se llama Editores de TVOs, también tiene una difusión enorme. Aquí abajo tenemos a Panini Comic, que, bueno, si no me equivoco, pues, es la que publica los cómics de superhéroes, y eso también le da una gran presencia en el mercado editorial. Marvel, de este cómic. Aquí tenemos a Ediciones B, que los la traigo a colación, porque, al fin y al cabo, es la que tiene la distribución de las obras de Ibañez, de Monta de Vigilomón, de, a ver si, pues, de otros personajes, como Cásper, como, bueno, ahí es que ahora no lo veo y se me ha ido. Y, bueno, el jueves también tiene, lo he citado porque, al fin y al cabo, también, como es casi la principal y más perdurable editorial que publica semanalmente una revista en España, que actualmente tiene 60.000 ejemplares de tirada media, está en franco retroceso y ya muy determinada por el día a día. Por ejemplo, hay autores que, si después de varias semanas que los lectores no han votado, hacen en la votación unos mil lectores sobre qué historia les ha gustado más, pues, los que salen poquito votados durante unas pocas semanas, de pronto dejan de publicar en el jueves. Es decir, hay una tensión ahí, la dificultad de mantener una revista semanal, que es algo muy meritorio, pero muy difícil en el contexto actual, ¿no? Y algunas otras editoriales que me parecen muy meritorias, quizá pequeñas, pero con obras muy interesantes, pues, Diábolo, por ejemplo, que publica Bastián Vives, un autor francés interesantísimo. Ediciones de Ponén, que publica muchos autores jóvenes, experimentales, españoles y muy buenos títulos. Aquí tengo citado uno de un autor de denuncia, Juan Álvarez, que tiene su cómic 1968, un año de rombos. Tenemos aquí d-books, por ejemplo, Así que hay o zaratrusta, de Nicolás Huil, es el último título que yo he leído. Un gran cómic, también tenéis aquí la portada, la he traído. Ay, no, este no es. Es este. Así que hay o zaratrusta. Es una obra sobre un personaje iraní, promotor de la religión de Zoroastro, pero que fue finalmente asesinado. Una obra muy interesante. Y esta editorial, Mamut, que es de las pocas editoriales que publica un cómic pensado expresamente para niños y en ese sentido, como en relación con el fomento de la lectura de cómics en la infancia, es muy interesante. Tiene cómics para tres, seis y para más de nueve años una colección. Ya por ir acabando, pues, librerías especializadas y de cómic digital. Aquí tenemos Panini Digi, Cimod y cómic, que son, bueno, en la presentación, como tenéis los enlaces, cuando esté mañana en el Live Search vais a poder entrar a ellas. Son las que venden cómic digital para luego ser leído vía web o vía aplicaciones. Aquí os he puesto las aplicaciones cómic serial para iPad y Perfect Viewer para Android, que son las que más usan los lectores para leer los cómics digitales ya adquiridos o descargados porque tienen acceso abierto o por distintas maneras. Y que lo que hacen es muy bien agregar todas las páginas, permitir la lectura en sentido europeo-japonés. En fin, tienen las facilidades que tienen los dispositivos de tableta para una lectura que, con algunas añadidos, ampliar, hacer zoom, etcétera. Aunque realmente, como recordemos que el cómic es un arte secuencial, quizás no habría que hacer mucho más. Y ya, por último, voy a comentar algunas obras y autores de cómics que me parecen importantes para tener en una biblioteca. Yo como hito citaría a Will Eisner porque ella fue un poquito el creador de la novela gráfica. Aparte de haber hecho Speed como una especie de relectura de los personajes de superhéroes, pero también sus obras como Fáginas judío, basado en el personaje de Dickens, Las reglas del juego, Contrato con Dios, La conspiración, La vida en viñetas, Nueva York, La vida en la gracia. Son obras de verdad muy emocionantes, impresionantes, muy bien narradas, que nos dicen mucho. Algunos hitos del cómic, dentro de los muchos que se podrían citar, pues claro, en el cómic reciente Maus, en los años ya 90, como consiguió un premio Pulitzer y tuvo una enorme difusión la historia de una familia judía y su esfuerzo por la supervivencia durante el holocausto, pues es imprescindible. Persepolis de Mahan Sattrapi también, la bibliografía de esta chica iraní que va a Europa y vuelve, la evolución y el conflicto cultural que supone. Un autor también que es adorable, lógicamente es Porto Maltés y todo el cómic de aventuras generado por Hugo Pratt. Es toda una saga que es imprescindible y, digamos, de interés permanente y de la lectura. Yo aquí, pues, os he citado, por ejemplo, también Fan Home de Alison Bachel, una autora también impresionante, con estos cómics donde hace realmente ajustes de cuentas con sus padres, en este cómico con su madre y que, en fin, nos cuenta también su educación sentimental en relación con la literatura, en este caso vinculado al descubrimiento de su lesbianismo y del carácter de su padre y también las relaciones de sus padres. Watchmen también es una obra imprescindible. Etienne Giver y el fotógrafo me parece que no hay que dejar de lado porque es una obra que combina la fotografía de carácter... ...fronteras, traspasando fronteras para atender a la población enferma o herida en la guerra, en Afghanistan, ¿no? Autores, por ponernos dos autores japoneses, pues, Jiro Taniguchi, con el almanaque de mi padre, también es una obra que sienta un poco cátedra al contarnos la historia de un hombre que vuelve a vivir en el sanatorio cuando muere su padre y que tiene que rememorar el conjunto de su vida en esas horas que pasa con sus familiares hasta que se hace el entierro, ¿no? Una obra muy, muy bonita, muy emocionante, muy tierna. Otro autor imprescindible japonés sería Tezuka. Aquí os he puesto una de sus obras, MV, que es también muy apasionante, muy divertido leerla. Un autor estadounidense de carácter biográfico, Alex Robinson, que aquí, malas ventas, pues, es la historia también de un vendedor de librería y su día a día. Y por poneros un autor español, pues, Carlos Jiménez, con los profesionales, conoceréis Paracuellos, 1936-39. Es un autor también que nos cuenta lo que era la vida de la posguerra, los orígenes de los autores de cómics, y lo hace con una gran calidad técnica, con una gran capacidad de contarnos, ¿no? Y de llegarnos, ¿no? Por poner algunas corrientes de cómics, pues, hay muchos cómics de carácter psicológico, social, que tratan problemas actuales, y entre ellos, pues, Miguel, es el Miguel Fuster, un autor que después de estar 15 años de vagabundo por problemas con el alcohol, pues, no lo cuenta en unos cómics muy, muy bonitos. Los combates cotidianos, que tratan de los problemas también, de angustia, de el protagonista, Manu Larcenet, bueno, la obra de Manu Larcenet, el protagonista podría ser un alter ego. Los combates cotidianos, pues, su desarrollo, su introducción en la edad adulta, la cuestión de si tener o no un hijo, el trabajo, la relación con el padre. Etienne Dabodó, en Lulu, Mujer Bernuda, pues, nos habla de una crisis personal de una mujer en su matrimonio y en su vida, que la hace, pues, tener una salida, ¿no? Haya de Yupogón es una obra de otra autora de cómics interesantísima, Marguerine Agüet, que incluso tiene una biblioteca de carácter solidario en África, que aquí, pues, nos habla de una manera muy humorística sobre la vida en África, ¿no? Derecho de suelo es un cómic también de Charles Mason, igual que Sopa Fría. Sopa Fría nos habla de un vagabundo que, por una etapa como de demencia, pues, se escapa y tiene que pasar ahí unas grandes penalidades en una noche fría en el bosque, del que se escapa por una residencia cuando le ponen una sopa fría, ¿no? Un viaje entre gitanos, de Tien Giver con Heller y Le Mercier, también trata un poco, pues, de la marginación que sufre el pueblo gitano en toda Europa. O Luch Huini, pues, nos cuenta de una manera entrañable también la relación en la época en la que el SIDA era una lacra entre esta pareja en la que, cuando finalmente, bueno, no voy a contar más, no voy a entender más, pero es una historia muy emocionante que yo he visto a alumnos míos llorar después de leer la historia de Pedro y yo. ¿Alguno más? Pues, el tema de enfermedad, discapacidad, vejez, pues, a mí me encantó una posibilidad entre mil. Cristina Durán, la autora, y su esposo, Miguel Piner, nos hablan de cuando nació su hija con parálisis cerebral y esos primeros meses de angustia de vida hasta que ven lo que pasa, se descubre, se empieza a abordar. Epiléptico, de David B., que habla de la relación del autor con su hermano, que al tener epilepsia, pues, va teniendo unas crisis que afectan mucho al niño que es el autor al ver a su hermano sufrir, ¿no? Y de la relación entrañable que tienen. María y yo, de otro clásico como Miguel Gallardo, y en este caso firmado también por su propia hija, con autismo, que nos cuenta un viaje, del que también tenemos película. Un adiós especial me encantó porque la autora Joyce Farmer aquí nos habla de los últimos años de vida que pasó cuidando a sus padres y cómo lo que le supuso a ella el ir viendo ese deterioro que con la vejez se iba produciendo y lo iba viendo, ¿no? Y, por supuesto, es el tema de arrugas, de arrugas también, ¿no? En concreto del Alzheimer, que también tenemos una película muy buena de Paco Roca. Otra diversidad, pues, los cómics de carácter biográfico. El arte de volar de Antonio Altarriba, la historia de su padre desde la infancia hasta la vejez en una residencia de ancianos cuando decide suicidarse. La guerra de Allan de Manuel Viver, un joven estadounidense que nos cuenta a través del autor, pues, cómo tuvo que ir a Europa durante la etapa final de la Segunda Guerra Mundial. La biografía de Buñuel de Fermín Solís. La historia de Kafka, publicada por Robert Crum, otro imprescindible del cómic, sobre todo underground, pero ya universal. Ángel de la Calle, que nos hace una biografía maravillosa de Modotti, intelectual, fotógrafa que vivió en México en la época grande de esta cultura mexicana. O esta biografía de Nietzsche, que me vale para hablar de que también hay editoriales que no son de cómic, pero que publican muchísimos cómics muy interesantes, como en este caso Sexto Piso. Eso pasa también con Impedimenta, con Nórdica, con editoriales que publican cómics extraordinarios y que no son de cómic, pero hay que atender a ellos. Cómic autobiográfico también hay muchísimo, porque a los autores, pues, contar su propia vida a través del cómic, pues, es algo que les gusta y que les llame y que da mucha autenticidad a los cómics, por eso los hace bonitos, y también hace que el lector disfrute mucho con ellos porque encuentra muchos elementos de referencia, a veces. Se puede identificar, ver ahí un espejo o bien una ventana, ¿no?, a través de la vida de otros. Pues, empezando por la juventud de Craig Thompson en Blankets, o ya la juventud de Paul en Quebec, de este autor Radagliati. Pequeñas cosas, hay autores como Jeffrey Brown que lo que hacen es contar el día a día y las anécdotas más cotidianas y quizá intrascendentes de su vida, pero que al final van configurando lo que es su personalidad y nosotros lo conocemos a través de ellos. No pasan grandes cosas nunca, sino que son sus pequeñas incidencias, ¿no? Eso pasa con Guy de Lisle, que con Crónicas de Jerusalén o con sus libros sobre Pyongyang o Shenzhen, nos ha contado la vida en los sitios más raros para lo que es nuestra cultura occidental. Aquí esta autora, Seyna Birrachet, en El juego de las golondrinas, pues, nos cuenta también su infancia sufriendo la guerra en su ciudad, en la ciudad donde ella vivía. O aquí otro enorme autor, Tatsumi, nos cuenta una vida errante. Él es el propio, un gran dibujante, que aquí nos cuenta y a través de él podemos conocer todo lo que es la historia del cómic japonés, ¿no? Porque nos habla de su infancia, de su juventud, cómo empieza a dibujar en unos estudios, en otros, cómo va afianzando su estilo. Y Los Ignorantes de Tienda Odo me encanta porque es una obra en la que un autor de cómic convive un año con un amante del vino, con un señor que es cultivador de viñas y entonces aprenden el uno del otro. Por eso son mutuamente ignorantes, pero uno aprende de lo que es la cultura del vino y el otro empieza a acompañarlo, a conocer a los autores de cómico, a visitar las ferias de cómico. Y a lo largo de esa relación entrañable, pues, nosotros también nos vamos disfrutando y amando ambas cosas, ¿no? Otro cómic autobiográfico que me llama la atención es aquel en el que los autores hablan con mucha franqueza de sus relaciones sexuales. Por ejemplo, aquí Chester Brown nos habla de que él solamente es capaz de tener relaciones sexuales con prostitutas, que prefiere esa opción a un amor romántico en el que no cree. Son cuestiones que también nos hacen mucho pensar o cuestionar o debatir. Aquí otro autor muy divertido, Ramón Bolduc, que nos hace unas memorias donde también él habla un poco de su liberación sexual, ¿no? Con mucha franqueza y de una manera muy divertida. Yo he maté en consumido, pues, en este caso es también una especie de tendencia compulsiva a la masturbación, pero es una obra también entrañable. O fresa y chocolate, Aurelia, ahorita, nos cuenta como muy divertidamente las relaciones eróticas con su pareja, que es también un dibujante de cómics que he dedicado al juego. Y ya casi para acabar, pues, citaría algunas adaptaciones literarias que hay desde las mejores a las peores. Por ejemplo, así habló Zarathrusta de Nietzsche, adaptado en manga para chicos de 14 años. Me pareció muy atrevido, muy atrevido. Lo publica Herder, una editorial muy seria del ámbito filosófico y ha publicado también, pues, La Divina Comedia o El Príncipe de Maquiavelo. Son obras que al final atrae comprar y leer para ver cómo son capaces de adaptar obras tan complejas de la cultura occidental a ese lenguaje manga, incluso sin citar al autor que lo ha dibujado. Marcel Proust también lo está editando sexto piso en busca del tiempo perdido. Lleva ya como bastantes años, pero es una obra que dará finalmente lugar a diez volúmenes. América de Kafka, publicado por La Cúpula. El Grito del Pueblo de Tardí, que trata de la comuna de París, es la adaptación de una novela de Boutrén. Esta, Posi Simon, una autora de cómics que aquí hace una versión contemporánea de Madame Bovary, Ferma Bovary, también es una obra que me encantó. O la última de un autor español, Corominas, que hace una adaptación de Dorian Gray. Bueno, algunos autores españoles que hay que citar, pues Alfonso Zapico, por Dubu Inés, Paco Roca, por El invierno del dibujante, Miguel Ángel Martín, por Fley Lobby, por otras muchísimas obras, Juan Álvarez, por ejemplo, citaría 1968. El brujo, de Carla Berrocal, me parece una obra muy interesante, o un autor que debería haber citado mucho más, Miguel Ángel Trado, por Ardalén, que es su obra más reciente. Lógicamente aquí esta selección es muy incompleta, hay muchísimos autores muy muy buenos que aquí no están citados, pero ya quizás era casi imposible y esto nos da una panorámica de la riqueza que hay de producción de cómics. Aquí están las obras de Jiro Taniguchi, que es el autor japonés así más querido en Europa por la sensibilidad de sus obras. Tiene unas obras que tratan un poco de la aventura, de la montaña, que eso también está muy mitificado. Otras que tratan de la vida corriente, como los años dulces, barrio lejano, esto en invierno, el caminante, simplemente alguien que va paseando y va observando los detalles que va viendo en la calle y que es entrañable leer. En fin, el hormo del cauto, esos relatos cortos muy 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 bonitos de Kutsumi. Y por último os hablaría también de que en los cómics también salen las bibliotecas. Si veis mi cómic Jiro Taniguchi veréis que hay como 40 o 50 referencias de cómics donde salen bibliotecas y aquí os he puesto algunos. Aquí está Seth, pidiendo información en la biblioteca pública de Toronto, aquí está el protagonista de Barrio Lejano, volviendo a la biblioteca escolar, donde está con la amiga de la que él estaba enamorado cuando era adolescente. Aquí está el padre de Ramón Voltú, hablándonos de que él fue bibliotecario en el Ateneo. Esta es una estampa de Franz Macerell, de su libro de horas, es una silografía de 1925. Bastián Vives, aquí también en la biblioteca universitaria, la chica estudiando, o visitando la biblioteca Gai de Lisle en una de sus obras. Bueno, creo que me he extendido ya muchísimo. Muchísimas gracias por la paciencia y bueno, espero haberos transmitido un poquito mi amor por los cómics. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. La verdad es que has tenido a todo el mundo comentando según ibas hablando, dándote la razón, sugiriendo otras cosas, dando su opinión sobre los cómics que ibas comentando, dándose ideas unos a otros de cómo pueden clasificarlo o cuál pueden recomendar a los usuarios. Así que el chat ha estado muy interesante, te recomiendo que mañana cuando colguemos la grabación le eches un ojo porque te va a gustar lo que se ha ido diciendo. La verdad es que sí, que me alegra mucho. Yo por aquí a Víctor Funes, a de la Comispeca de Murcia, a Julio, en fin, muchos conocidos a los que agradezco que hayan estado hasta esta obra por aquí. Julio también ha estado poniendo los enlaces a los lectores, a las aplicaciones para leer los cómics. Y bueno, yo creo que mañana cuando tenga todo el mundo ya la grabación de la clase y la presentación y lo puedan leer tranquilamente, te sacarán mucho más jugo porque ahora era un poco difícil estar pendiente totalmente de ti y además también pendientes totalmente del chat. Pero bueno, se quedó una sola pregunta un poco en el aire quizás al principio, que te preguntaban que... o sea, bueno, después has seguido utilizando la palabra Comispeca, pero te preguntaban también que por qué no Tebeoteca? Bueno, yo la verdad es que no me cuestiono mucho los nombres. Es decir, que para mí si en un sitio el nombre Tebeoteca resulta agradable y atractivo para los lectores y simpático, pues no tendrían problema. Pero Comispeca refleja el nombre más extendido de los cómics en la actualidad, ¿no? En ese sentido, pues pienso que es el que más se extiende o se usa aquí. En realidad es la sección de cómics de una biblioteca, casi igual no tendríamos ni que ponerle una etiqueta concreta, ¿no? Sí, está diciendo alguien que Liebre de Martos que Comispeca es muy difícil de pronunciar, pero yo creo que si nos acostumbramos no es tanto. Y también un poco singulariza, visibiliza esa parte de la colección, que a lo mejor si no podría quedar un poco oculta. También es cierto que la expresión en España Tebeo, pues se identifica con una publicación que nació en el año 18, el Tebeo, que cuando yo era así más jovencito lo llamábamos el Tebeo Tebeo para diferenciarlo de los otros Tebeos. Entonces también el nombre Tebeoteca o Tebeo asocia a un tipo de Tebeos de otra época, que entraría, pues ese creado por TV, por lo que es la publicación llamada El Tebeo, pero luego también pues Pumbi, Pulgartito y otros cómics de esos Tebeos de aquellas épocas que quizá ya no son los cómics que hoy leemos, ¿no? Por eso quizá al final Comispeca me parece lo más razonable. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tus conocimientos aquí en Socialbibio. Ya has visto que esto es una máquina del tiempo, que decías tú que quizás en media hora lo ventilabas y hemos estado bastante más, o sea que súper bien. Y nada, cualquier pregunta que tengáis que queráis hacerle llegar a José Antonio nos la podéis enviar por correo o por Twitter a Socialbibio, nosotros nos ponemos en contacto con él o de todas formas también tenéis sus datos. El en Twitter es jgómez61 y no sé si pusiste al principio, sí, la dirección de tu blog está al principio de la presentación, con lo cual si alguien quiere ponerse en contacto contigo, supongo que a través de los comentarios en el blog tendrá más formas de comunicarse. El blog, aunque las reseñas son muy elementales y nada profundas, al fin y al cabo reflejan que hay casi 500 lecturas de cómics que yo creo que merecen la pena, porque bueno, pues cada vez que leo un cómic y si me gusta, pues hago una breve entrada y eso pues lo hace referente, aparte porque en cierto modo yo también tengo una independencia de editoriales, tampoco soy crítico profesional, sino que soy un simple lector de cómic, que intenta disfrutar los cómics recientes de autores y autoras españolas o internacionales. Y por otra parte, que como tengo la curiosidad bibliotecaria, que siempre que veo en algún cómic, alguna escena en una biblioteca, pues que la escaneo y la incluyo, de modo que también eso pues permite pues vernos reflejados los bibliotecarios a través del blog. Muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que nos ha gustado bastante, a mí personalmente me ha gustado mucho porque reconozco que soy una neófita en este campo y bueno, no está de más tener un punto de partida y y bueno, pues adentrarse poco a poco en este mundo que es demasiado amplio para como para dejarlo escapar y no probarlo. Bueno, pues lo he dicho. Muchísimas gracias, José Antonio, por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vosotros por venir. Gracias. 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 Gracias.